Yo me prometí que no pasaría Y al final de cuentas me voy llorando Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando Un beso de despedida estoy esperando No hay nada más difícil cada día sin ti Muriendo por tenerte y no poderte encontrar No hay nada más difícil cada día sin ti Dijiendo que no te doy sin poderte olvidar ¿Por qué me dejaste llorando sola? ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevas te puedes a mi modo ¿Por qué me dejaste llorando sola? ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevas te puedes a mi modo No hay nada más difícil cada día sin ti Muriendo por tenerte y no poderte encontrar No hay nada más difícil cada día sin ti Pingiendo que no te doy sin poderte olvidar ¿Por qué me dejaste llorando sola? ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevas te puedes a mi modo No hay nada más difícil cada día sin ti No hay nada más difícil cada día sin ti